Aquí las cosas no están saliendo bien, don Yarixu, porque yo tenía aquí entendido que habíamos sacado 50 mil dólares ahí en el Toquín, ahí en Leonardo de la Vermo, y también en el Currucucú y en el Eduardo, y nomás veo 45 y alguien me tiene que pagar, me tiene que decir, ¿qué pasó con ese billete? No, pues hay que te los pague este, yo cuando le entregué el dinero, estaba completito. A ver, ¿tú qué tienes que decir? Yo no agarré nada, yo nomás miré, no lo toqué. ¿Y entonces quién lo agarró, don Yarixu? No sé, para no sé. No, es que alguien tiene que responderme. Sí, tienen una razón. Porque si no, pues yo les voy a tener que descontar a ustedes de su cheque, de lo que les iba a pagar, de los 800, 800, 800, yo de ahí les voy a tener que sacar. Yo fui aquí por esa tienda, digo, por la puerta, pero no, yo no toqué nada. Y entonces, ¿tú quieres decir que fue don Yarixu el que lo agarró? Sí, ¿para qué sería? Pero de nuestro trabajo, ese ya está ganado, no tienes por qué descontar, no. No, no, pues es que alguien tiene que pagar, porque aquí era, aquí es bien claro, que eran 50 mil. 15 de Leonardo Labermo, 15 del Currucucú y 15 del Eduardo, y eso, eso, aquí me están entregando más 45. Sí, pero yo también entregué el dinero bien, estaba completito. Él se lo entregó. Ok, entonces, pero cuando se fue al baño, él se me hace que, tú estás diciendo, porque tú me dijiste, tú diste a entender que él se fue al baño con el dinero y luego no te lo entregó, entonces él lo agarró. Pues a lo mejor sí, yo no puedo asegurar tampoco. ¿Puedes transcurcarte? A ver, ahorita, ahorita como quiera, como quiera, vamos a transcurcar a ti, 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 ti. ¿Por qué? No sé. No hombre, vale, sí sé, ahorita, ahorita yo lo voy a transcurcar y les voy a ver a ver si quiere entrar el billete. Pues sí, porque tampoco así no es justo, de que nosotros ya hicimos nuestro trabajo y ahora no nos quieras pagar. ¿Y para mí sí es justo que me falte el dinero? Pero pues igual, también, cada quien sabe que no somos rateros. Ahorita son cinco, cinco mil, luego van a ser diez, luego ven, no, Valid, es que eso no sea así. Bueno, pues entonces, ay, acomódate como puedas para la próxima tocada, no cuentas conmigo. No, no, es que sí quiero que, nomás quiero que sean honestos y que me digan quién agarra el billete. Se me hace que fue a mi niño. Sinceramente, pues, transcurcame, pero no hay nada. Bueno, ahorita lo voy a transcurcar a ti, 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 ti. Así de que, doy Arexo, bueno, pues, ahorita, yo mientras, por lo mientras. Yo vine a que traje eso por esa puerta y se llevó algo. A lo mejor, no, pero mira, mientras les voy a descontar a cada uno, trescientos, trescientos y trescientos, y a todos les voy a descontar a trescientos. Sí, pero pues tú ya sabes, la gente que tú tienes, la honestidad que tenemos cada quien, no es justo que nos quieras rebajar el dinero. Pues yo no sé, y tampoco no es justo que a mí me falte el dinero. Ah, pues entonces, dale como quieras, como dice aquí, pues, transculcanos a cada quien, a ver dónde lo vas a hallar. Bueno, pues ahorita yo, yo, así, así le voy a hacer, mi niño, y don Arexo, yo, háganle como quieran, yo, yo mejor me retiro. Pues órale pues, porque yo no te voy a pagar nada, aunque quieras, yo a mí no me tienes por qué rebajar nada. Si todo el tiempo yo soy el de confianza, ¿por qué me quieres chingar también a mí? No, 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 no.